El exceso de demanda asistencial como consecuencia de distintos factores demográficos, el incremento de nuevas tecnologías y la creciente presión financiera implican un cambio en la gestión hospitalaria. Es por ello que la interoperabilidad de los sistemas es fundamental para optimizar la calidad, la eficacia y la eficiencia de los servicios sanitarios. En este sentido, IDIS ha puesto en marcha la app MIE Salud. Lo que presentamos es una plataforma que permite conectar las historias clínicas de diferentes instituciones y que el paciente desde su smartphone, desde su teléfono móvil, pueda gestionar qué información quiere que vea su médico, qué médico quiere que la vea, cuánta información, en qué momento, o sea que el paciente se convierta realmente en el eje sobre el que pivota toda su atención sanitaria. La incorporación de una entidad al modelo requiere disponer de los informes de los pacientes en formato electrónico, de un sistema de identificación unívoco de paciente, acceso a Internet y recuperación telemática de la información. El funcionamiento de la plataforma es sencillo y es ya una realidad en nuestro país. Es una realidad que funciona concretamente ya en dos grandes grupos hospitalarios y que creemos que por la sencillez con la que se ha definido, por la seguridad por la que se ha definido y por realmente el poder o la potencia que otorga el paciente, va a ser fácilmente que el resto de grupos hospitalarios, tanto sistemas públicos como privados, se adhieran rápidamente a una solución de este estilo. Durante la jornada, Julio Mayol destacó que la interoperabilidad ya no es una opción y que su ausencia puede derivar en daños o efectos adversos para los pacientes. Si queremos orientar nuestro sistema de salud a mejorar la salud y a disminuir los riesgos de sufrir una enfermedad, tenemos que ser capaces de compartir la información y de que sea útil en el momento adecuado a las personas adecuadas, sobre todo orientado a generar valor para los pacientes. Desde IDI se ha querido destacar que los datos del individuo no salen ni son almacenados en otro sitio que no sea su propio lugar de origen, por lo que no se plantean problemas de seguridad ni de protección de datos. Gracias. 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 Gracias.